Por Amor a Ti Continuamos aquí en Por Amor a Ti y en esta oportunidad estamos con nuestro querido Dr. Ángel Llevara Director Médico del Hospital Británico de Buenos Aires ¿Cómo está doctor? Un placer que esté nuevamente aquí con nosotros Para mí también un gusto, ¿cómo está? Muy bien Doctor, cuéntenos un poco las novedades en el 2013 del Hospital Británico que sé que son muchas Sí, hemos tenido muchas y buenas novedades En primer lugar quiero destacar que todo lo que venimos haciendo, venimos haciéndolo con un concepto que cuando hablamos de la triple sustentabilidad esto quiere decir la económica, porque somos una asociación civil sin fines de lucro y necesitamos producir para sostener este hospital de alta complejidad todo lo que el hospital produce, se reinvierte en el hospital la sustentabilidad social tenemos programas de responsabilidad social que seguimos con nuestro programa con los pueblos originarios en el norte de nuestro país, pero estamos pensando en extendernos en nuestro barrio, en Barracas y luego la ambiental donde venimos sumando a nuestra campaña reciclado de papel este año hemos incorporado el concepto del White Hospital que es el hospital silencioso queremos volver al hospital con la imagen de la tradicional enfermera cuidando el silencio bueno, nosotros tenemos una imagen con niños pero estamos volviendo a esto del hospital silencioso y del cuidado del medio ambiente y cuéntanos un poquito del medio ambiente ¿cómo es lo que hace el hospital? estamos pensando en acciones que ya venimos tomando por ejemplo, el cuidado del reciclado de papel y el cuidado de los sonidos como le dije y lo otro que estamos haciendo es ir concientizando a todo nuestro personal el cuidado de la energía, por ejemplo y hacia futuro que estamos pensando en un proyecto que tengo una buena noticia para contarle que es nuestro proyecto con Cagua que si quieren lo pueden compartir con nuestros amigos ya empezar a las nuevas expansiones o construcciones que hacemos en un hospital pensando en un hospital verde en un hospital Green Hospital donde estamos no solo con el cuidado de la energía el cuidado del agua todo el cuidado de lo que es el medio ambiente pero esto, más que una disposición tiene que ser un cambio en toda la cultura de la organización un cambio de mentalidad ¿y considera que se va a lograr? ¿que se está logrando? lo vamos logrando porque ya tenemos experiencia con esto por ejemplo, en algún momento hace unos años no tantos en un hospital se fumaba pero se fumaba dentro del predio no digo las habitaciones pero sí, sí, en el predio pero se permitía fumar dentro y luego de una campaña que hemos acreditado finalmente como una institución increíble de humo a través del Ministerio de Salud pero bueno, hicimos toda una campaña y un cambio de cultura en la gente que fumaba buscamos incluso que parte del personal nuestro era fumador y hicimos campaña para que no se fumara se les pagaron los tratamientos y demás y también he entendido que se han hecho varios cursos sobre esto aquí en los hospitales hemos solventado los tratamientos para que dejen de fumar así que médicos especialistas de aquí como neuromólogos también han dado su curso como el doctor Martín Bossio también que nosotros hemos pasado algunos de los cursos que se han dado aquí bueno, eso es ejemplo de cómo va cambiando la cultura de la organización y con eso avanzamos en varios frentes entre ellos esto de la triple sustentabilidad que es tan necesaria a tener una cabeza bien doctor y en los avances en la aparatología del hospital yo sé que hubo muchos avances y buenos también uno es muy bueno y que me encantaría si lo puede compartir con nuestros amigos es la sala de pediatría la nueva sala de pediatría bien, sí nosotros hemos pasado tenemos una nota hecha ah, buenísimo donde viene toda la parte de la gente exacto bueno, si pueden repetir lo que es el concepto de este lugar para que los niños recuperen la salud en otro ambiente en un ambiente diferente donde hay el apoyo de multimedia y donde uno y aparte ya de entrar es como que produce alegría ¿no es cierto? y eso es muy bueno para la salud cuando recorro el hospital y veo los niños saltando y jugando por allí que están internados pero también sí, sí y tienen ese ambiente que les favorece es haber cumplido una meta realmente muy buena bueno, la sala de pediatría con este concepto nuevo es una de las novedades la sala de pediatría también tiene una escama de adolescencia que es un concepto también nuevo en nuestro país si bien ya hay la especialidad como adolescencia en el hospital la hemos tomado como tal y para que sea un puente entre la pediatría y los adultos ¿no? ah, bien bien hemos realizado todo la reingeniería del área de terapia intensiva en la primera fase la segunda nos tocaría este verano pero la primera la hicimos donde hemos puesto tecnología y todas las facilidades digamos las habitaciones adecuadas para la recuperación del paciente sobre todo de las áreas más críticas muchas veces no se sabe ¿no es cierto? en recuperación ustedes tienen salas de pintura salas de recuperación quizás en pacientes que han padecido tratamientos de quimioterapia y de apoyos todas esas cosas no se saben que también cuenta el hospital ¿no es cierto? tenemos terapia por el arte en la parte del departamento de psicopatología que es muy importante para lo que usted me está diciendo nosotros vamos a ver algunas imágenes de todos estos bueno yo les voy a compartir y les pido también que lo compartan con los amigos les voy a dar un video donde van a poder observar todo lo que hicimos en unos minutos se puede observar todo lo que hicimos este año bien perfecto hemos incorporado tecnología de última generación de un angiógrafo que es un aparato que nos permite en el laboratorio de hemodinamia ver las arterias del corazón de la cabeza todas las arterias del cuerpo pero es el primero instalado en Latinoamérica otro hospital colega lo compró pero no lo tiene instalado con lo cual el hospital británico se enteró que lo tiene en Latinoamérica y nos permite ver en tres dimensiones por ejemplo el árbol arterial de la cabeza de un paciente o las arterias coronarias del tamaño de mi brazo y poder rotarlo y poder ver las imágenes de una forma que es increíble realmente es un diferencial bueno esas son las gran cosas que ha adquirido también no nos olvidemos que el hospital cuenta con una facultad dos dos la Universidad de Buenos Aires hace 20 años y la Universidad Católica Argentina que este año tenemos también le tengo una buena noticia la primera camada de médicos de la Universidad Católica se va a graduar este año ah bien bien bueno y también tenemos grandes novedades con la escuela de enfermería la escuela de enfermería junto con la Universidad Católica nuestra centenaria escuela de enfermería va a poder tener la licenciatura en enfermería a partir del año que viene que también lo hacemos con la Universidad Católica una de las escuelas de enfermería una de las escuelas de enfermería yo creo que la más grande y más buena y la más antigua la fundó el presidente Roque de Saespeña en 1890 así que nosotros hicimos una historia de la escuela de enfermería si usted lo recuerda contando un poquito cómo fue la historia de aquí estamos pensando también en que tenemos una gran responsabilidad hoy porque faltan enfermeras en la Argentina y realmente buenas enfermeras sí sí y queremos creemos y estamos convencidos que tenemos una enorme responsabilidad de poner también una bisagra en esta parte de la historia alguna vez fuimos los primeros pues hoy también creo como director general del hospital el hospital británico tiene una enorme responsabilidad también en poder revalorizar reposicionar y redefinir a las escuelas de enfermería y queremos también una vez más liderar un cambio bien también no nos olvidemos que tiene cuenta con un departamento de docencia e investigación el hospital que hace muy poco nosotros realizamos una nota en todos los avances en la investigación que se ha hecho no es cierto que eso también es muy bueno y quizás el televidente no sabe lo que debe saber nuestro televidente es que nosotros somos un hospital universitario para ser un hospital universitario hay un triángulo que lo conforma que es la parte asistencial la de docencia y la de investigación esto significa que en un hospital debe gestionar conocimiento generar conocimiento y transmitirlo el hospital británico tiene 400 recursos humanos de salud en formación en este momento entre residentes fellows estudiantes de medicina de pregrado cursos de posgrado y la escuela de enfermería imagínense 400 recursos de salud que se insertan en el sistema nacional de salud con un nivel de exigencia con los estándares que tiene nuestro hospital por eso yo siempre digo está en nuestro ADN el formar los recursos de salud y un hospital universitario que no hace docencia o no investiga no se puede sostener no crece no crece por más que haga muy muy bien la medicina asistencial pero para ser una buena medicina asistencial la base está en la generación del conocimiento claro y seguir avanzando y eso está en nuestro presente y está en nuestro futuro les contaba que este año también tuvimos un año muy importante porque por primera vez en 170 años se reúnen en distintas encuentros especiales nuestros trustees o fideicomisarios como se llaman que son miembros del consejo de administración enfermeras médicos personal administrativo nos hemos reunido para redefinir lo que se llama la filosofía organizacional que es la misión la visión y los valores del hospital que sirven como la base del nuevo plan estratégico los pilares estratégicos para enseñar que hospital queremos para el futuro y cuando hablo de futuro hablo del del corto del mediante del largo plazo que es muy importante el habernos reunido todos surgió un material increíble del trabajo de discusión pero discusión sana no estoy hablando de discutir sino de intercambiar opiniones discusiones como para crecer ¿no es cierto? para mejor el término inglés discuss viene ¿no? de aportar y surgió la verdad que muy buen material que en estos momentos está siendo validado por nuestro consejo de administración para definir el plan estratégico que queremos para el hospital en los próximos años bien bueno doctor realmente son muchas las cosas que había para contar muchas lo que sigue vamos a invitar a los televidentes a que compartamos este video con mucho gusto que es lo que ha hecho el hospital en todo este tiempo ¿no es cierto? y de tantos años lo que van a ver es del último año que van a ver que se va a sorprender también lo último que quiero recordarles es que aquí se realizó el primer trasplante de hígado no el de médula ósea del país acá el de hígado nuestro nosotros hicimos este año bueno otro ojito de este año el trasplante número 100 lo hicimos este año pero nosotros teníamos el programa de la trasplante hígado hace ya un par de años pero ya venía nuestro colega el italiano venían antes ellos cumplieron este año sabían que el trasplante de médula sí se había hecho hemos estado festejando con ellos un trasplante número 1000 pero hace creo no quiero mentir pero algo de 25 años hace que están haciendo el trasplante son todas estas cosas que se deben saber sí, claro doctor es un placer haber compartido esta charla con usted y para informar un poco al televidente de todas las cosas que hace esta institución el placer es mío y lo último que quiero decir es que recuerde que el año que viene cumplimos 170 años 170 años sí es un orgullo nosotros vamos a compartir junto a los televidentes ahora lo que ha realizado el hospital en este último año nada más en el 2013 y si lo vamos a invitar para una próxima vez y nos siga comentando un poquito más de todos los avances a mí me gustaría que hablemos un poco más de los avances en la tecnología que ha adquirido el hospital británico y en los avances de investigación que creo que fueron muchos y buenos nosotros tenemos con mucho gusto con mucho gusto doctor muchas gracias como le pido siempre un mensaje al televidente desde su corazón simplemente quiero decirle que estamos convencidos que desde nuestro hospital estamos cumpliendo una misión en nuestra sociedad nuestro hospital fue fundado por la comunidad británica y se abrió en la comunidad argentina y hoy cumple un rol muy importante en lo que es la asistencia a la docencia y la investigación simplemente quiero invitarlos a que nos conozcan y a que nos tengan en cuenta a la hora de elegir el cuidado de su salud en la comunidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video En octubre de 2012, el Consejo de Administración designó al Dr. Ángel Guevara como Director General del Hospital Una de sus principales acciones fue el Strategic Workshop, llevado a cabo el 16 de marzo y 27 de abril de 2013 en el Hotel Hilton con el objetivo de encarar un proceso de revisión de la filosofía organizacional y plan estratégico Afianzando la condición de centro de alta complejidad, en este ejercicio se realizó una inversión significativa en equipamiento de última generación Se incorporó un angiógrafo Philips, primero en su tipo instalado en Sudamérica, que permite la reducción de hasta un 70% de la dosis de contraste al paciente Permite realizar reconstrucciones tridimensionales de las imágenes de los vasos sanguíneos, menos dosis de radiación, menos cantidad de contraste y también mucho menos tiempo de procedimiento y permite un uso más intensivo de la sala El servicio de diagnóstico por imágenes incorporó un segundo resonador, que permite aumentar la complejidad y la frecuencia de los estudios realizados Como complemento, se adquirió el primer monitor multiparamétrico wireless para resonancia de la Argentina y una mesa de anestesia apta para resonancia magnética, permitiendo una mayor seguridad en las resonancias bajo anestesia Mamografía cuenta con un nuevo equipo digitalizador Fuji Asimismo, se adquirió un mamógrafo Siemens Mamomat 3000, que permite la incorporación de nuevas prácticas Un ecógrafo mamario Esaote MyLab 70, con transductor de alta frecuencia y un equipo de rayos X portátil Se instaló un equipo digital directo en traumatología Tanto el concepto de digitalización directa o indirecta es una tendencia mundial dentro de un contexto de mejorar la seguridad del paciente cuidar el medio ambiente y evitar, digamos, producir materiales tóxicos y, por supuesto, mejorar la calidad de atención al darle la oportunidad a un paciente de tener un servicio más rápido Una inversión superior a los 700.000 dólares permitió reformar los quirófanos del segundo piso y renovar todos los monitores multiparamétricos con una nueva central de monitoreo El servicio de laboratorio adquirió un autoanalizador integrado de química seca Medicina Nuclear cuenta hoy con un nuevo equipo Architect para mediciones especiales de vitaminas y se equipó el área con una cámara a gama de última generación que mejora la calidad de las imágenes y los tiempos de atención Este año en el servicio se han realizado distintas remodelaciones en el sector de ergometría en el sector de cámara gama SPECT, captación externa e inyección del paciente en el sector de densitometría y en el sector de hematología nuclear y pariomonoensayo El área de oftalmología obtuvo un nuevo FACO-emulsificador con tecnología de avanzada permitiendo mayor seguridad y precisión en la cirugía oftalmológica El nuevo apletismógrafo del servicio de neumonología es el equipo de función pulmonar más avanzado con sistema de medición vía infrarrojo y el primer equipo multiusuario de la Argentina 2.000 metros cuadrados de superficie reformada marcan un alto nivel en inversiones en infraestructura En forma conjunta con la Universidad Católica Argentina se inauguró en octubre de 2012 el edificio de la Facultad de Ciencias Médicas para la carrera de medicina Con más de 800 metros cuadrados, el edificio alberga seis aulas para alumnos y un subsuelo destinado a vestuarios de enfermería conectados por túneles con el edificio principal y el pabellón Repeto El depósito de farmacia incorporó más metros cuadrados y mobiliario para atender la creciente demanda del hospital La campaña de recaudación de fondos permitió comenzar en enero de 2013 la remodelación integral de la sala de internación pediátrica Se renovó la tecnología médica y todo lo que respecta a infraestructura Hoy, la sala cuenta con más espacio para padres, enfermeras y médicos nueve habitaciones individuales y pasillos con una ambientación distintiva y nuevas tecnologías interactivas para la distracción de los más pequeños Durante el verano hemos llevado a cabo la refacción de la sala pediátrica El proyecto fue un éxito Todos los padres y los chicos que se internan diariamente están verdaderamente muy contentos y nos manifiestan el cambio que se ha visto en el hospital Creo que es un cambio que acompaña el objetivo primario que tenemos que es dar medicina de alta complejidad y de alta calidad y creo que este nuevo proyecto que hemos hecho realmente nos permite hacer eso en pediatría Tiene lindos colores, me pone alegre eso Es muy alegre el lugar Me siento en casa Los chicos no se divertían antes Ahora vienen y se divierten, les gusta todo lo que ven y se ha logrado un poco lo que es olvidarse un poquito de que están enfermos o de que hay que hacerle algún procedimiento El Centro de la Mujer fue inaugurado en noviembre del 2012 completándose la última etapa de su renovación con la incorporación de dos consultorios de obstetricia y la ampliación definitiva de la sala de espera Es decir, nos permite una flexibilidad y focos múltiples sobre situaciones especiales en distintas etapas o por distintas problemáticas que hacen no solo a la visión integral sino a un claro mejoramiento del estándar de calidad a través de las especialidades y las subespecialidades Cirugía ambulatoria fue remodelada con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad del paciente en el área y adecuarlo a nuevas normas del Ministerio de Salud La unidad de terapia intensiva completó la primera etapa de su modernización mejorando así la seguridad y confort del paciente En enero de este año se empezaron las reformas de lo que es la parte de terapia intensiva lo que nosotros llamamos la terapia 1 y la parte de recuperación donde van los posoperatorios más complejos Esa parte lo que tiene es que hizo mucho más amena la estadía del paciente porque ya la vista es más linda las paredes son blancas, hay más luz Entre 2012 y 2013 se profundizaron los vínculos con la comunidad y la promoción de la imagen externa del Hospital Británico La campaña Se Buscan Héroes para promover la donación de sangre fue una de las acciones de responsabilidad social así como la de higiene de manos y concientización acerca del cáncer de colon Además continuaron las acciones de Quiet Hospital y Green Hospital A beneficio del programa de asistencia médica Thomas Elkins Norte Argentino el seleccionado nacional de rugby de Inglaterra realizó una clínica de rugby para chicos en la ciudad de Salta con el fin de recaudar fondos para este programa que brinda asistencia médica a comunidades de pueblos originarios Con cada año que cumplimos ganamos experiencia y trayectoria pero también sumamos dinamismo profesionalización y modernización El Hospital Británico goza de muy buena salud y se encuentra en una posición inmejorable para proteger el bienestar de los argentinos Raíz Británica para hablar el lenguaje universal de la salud Raíz Británica 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 Raíz Británica